También alojaban a prisioneros y también había una sala de tortura. Era un lugar que el grupo de tareas de la ESMA le solía prestar para guardar prisioneros y para torturar a prisioneros a una estructura dependente del servicio de inteligencia naval que traía también ahí gente secuestrada y la interrogaban. Esto es lo que se llamaba la capuchita, pero no tengo mayores detalles para abundar porque nunca en esa época estuve ahí. ¿Alguna otra pregunta sobre el croquis? Gracias, señor presidente. Con su venia quería pedirle al testigo si puede dibujar, en todo caso, más abajo y de manera más grande el baño. Si nos puede indicar, en todo caso, cómo era la ubicación. Es decir, si había inodoro o letrina, dónde está ubicado, el espejo, la puerta de acceso, todo lo que hace al baño. Pero sobre todo más grande para ver con detalle cómo estaba compuesto. Acá había un pasillo, acá estaban dos duchas, acá había lugares para orinar de parado, digamos, y acá habían unas piletas para lavarse las manos y acá estaba el espejo. O sea, por este pasillo se llegaba a unos baños donde uno podía defecar y al lado de las duchas había lugares para orinar de parado. ¿Puedo correr un poquito? Gracias, señor. ¿Desde ahí lo puede repetir un poco? Sí, cómo no. Me pongo de costado. Gracias, señor. Este es el camino y se llegaba a los baños. Y los baños eran esto. Tenían un pasillo central que permitía, a la derecha estaban las piletas para lavarse las manos y al final del pasillo se llegaba a un baño con puerta, digamos, para poder defecar. Había dos duchas con cortinas. Acá había, y acá y acá, había lugares para poder orinar de pie. ¿Esa pared que usted dibujó llegaba hasta el techo? ¿Había techo arriba del baño? No, no, la pared que usted dibujó. ¿Cuál pared? No, no, acá no había pared, no, no. Esto era un pasillo, un pasillo que había ahí, digamos. ¿La puerta de ingreso cuál es, perdón? Acá, acá la puerta de ingreso. ¿Y recuerda aproximadamente las medidas del baño? Medidas exactas, a ver, debería ser una cosa como esto. Partiendo desde aquí, de un ancho, digamos, hasta la pared, piletas a la derecha y sobre la izquierda las dos duchas y los lugares para orinar, y siguiendo caminando, se llegaba al final donde estaba la entrada para un lugar donde se podía defecar. Tengo más preguntas. ¿Más preguntas sobre el croquis? No, simplemente una sugerencia similar, si no puede nominar, digamos, los sectores que fue describiendo. Pero yo pido una aclaración, para que después no se equivocó. Lo que usted marcó ahí como pasillo no es que hay una pared. ¿Se marcó una línea como pasillo? Sí, es una línea como pasillo. No había pared. Acá adentro, lo único que estaba dividido con pared eran las paredes que separaban las duchas. Y después acá había una pared que protegía esta parte donde estaba el baño, donde uno podía cerrar la puerta y defecar. Y lo que le dijo el defensor fue poner pileta... Sí, sí, no hay problema. Sí, sí, no hay problema. Entonces, este pasillo que atravesaba de alguna manera el baño, pasillo, a la derecha para la persona que entraba estaban las piletas que eran para lavarse. También ahí, a veces, los guardias permitían que uno se lavara ropa, algún calzoncillo, un pantalón, una camisa. Se lavaban también a veces trastos de cocina, cosas que, no sé, platos, cosas que aparecían ahí sucias en la capucha. Las duchas que es en la que vi a Alice Domó, la vi en la segunda, acá. Perdón, ¿puede aclararlo? Sí, acá. Ella se estaba duchando en la ducha... El nombre, como le dijo el defensor. Alice Domó. Acá hay un inodoro, acá había una puerta que se entraba a esta parte del baño que tenía un grado de privacidad para poder defecar. Había urinarios aquí, aquí y aquí. Y estas son las dos duchas. Urinarios, inodoro, espejo, pileta y el pasillo. Y las dos duchas que tenían una separación de material. El color de la pintura era color amarillo, más bien claro. Y había, en algunos lugares, creo recordar que había pedazos de azulejos de alguna construcción anterior o algo. Pero el color que yo recuerdo era un color amarillo. Señor Gaspari, cuando usted relató lo de la señora Domó, usted dijo que la vio, ¿usted dónde estaba? ¿Recuerda? Yo estaba parado aquí, en el pasillo, ya había hecho mis necesidades, estaba mirando el espejo, me estaba lavando las manos y me alertó el ruido de correr de la cortina. Entonces miro por el espejo y veo a esta mujer, una mujer alta, de pelo corto, de tez más bien clara, que tenía una imagen de mucha tensión, concretamente, y yo me di vuelta, fue una cosa automática, y la vi directamente, bueno, yo después ya no tenía ninguna otra razón de permanecer en esa circunstancia, y me retiré porque me tenía el guardia en la puerta esperándome que me tenía que llevar al lugar de la capucha, donde yo estaba tirado durmiendo. ¿Más preguntas sobre los croquis? Última consulta, presidente, si es posible. ¿En esa planta había otros lugares con duchas? No recuerdo. Bueno, señor Gaspari, ¿puede volver a su sitio? Le vamos a pedir a la cámara a ver si se aproxima lo más posible para que se registre. Que se aproxime a la pizarra, ¿no? Esa es la idea. Bueno. Doctor Ubiña, vas a ir presentando preguntas. Me encantaría, señor presidente. Adelante. Gracias. También para que no haya algún tipo de confusión luego. Cuando usted realizó estos croquis, ¿lo hizo específicamente con algún tipo de escala, respetando distancias exactas, cómo fue? Estoy a acabar... Sí, sí, el croquis es ese. No, lo que hice fue tratar de hacer un croquis de lo que guarda mi memoria. Perfecto. Una cuestión más. ¿Sabe, no sé si por haberlo visto, por haberlo conocido de alguna otra forma, por sus sentidos, si existieron, si se hicieron algún tipo de modificación a lo que usted ya relató, usted acaba de escribir? ¿Cuando yo estuve cautivo? Sí. Cuando estuvo, o después, o antes, no sé. Yo he visitado la Escuela de Mecánica de la Armada hace un par de años, cuando se abrió al público, y yo creo que la estructura, tanto sea de la capucha como del sótano, que son los lugares que yo conozco, y la escalera que iba del sótano hasta arriba, la estructura general, digamos, se mantiene. No he visto... Por supuesto que hay... Vi que había algunos cambios para un poco desfigurar las cosas, pero las construcciones son... Yo creo que están... Yo por lo menos las reconocí, me vi reconocido, digamos. Sí, vuelvo. Usted hizo referencia al momento y la forma en que vio a una persona que se identificó como Maris Domón. Usted mencionó también que con posterioridad... Si tanto en ese momento como en posterioridad, el tema del nombre y la ubicación. Y usted hizo referencia a una foto específica. Señor Presidente, en el legajo 18, si puede ser exhibida, hay una foto que ya con... Ya se ha exhibido en otras ocasiones para ver si el retigo puede identificarla, por favor. Sí, al lugar. Perdón, señor Presidente. Voy a hacer una sugerencia, digamos, previo a que se le exhiba la foto, en todo caso, si el testigo no puede recurrir espontáneamente a lo que recuerda en su memoria, en todo caso, después que se le exhiba, que es una sugerencia que se ha hecho en otras oportunidades. Muchas gracias. Perdón, señor... Esperen, esperen, esperen. ¿Qué pretende? ¿Que describa la persona? Claro, si previo a la exhibición de la foto, si no puede, en todo caso, dar alguna descripción. Perdón, señor Presidente, ya la había hecho en la descripción. Y no hay comentarios, señor Presidente. Sí, 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 está bien, gracias a todos. Guardo en mi memoria, y mi colega también, algunos rasgos de referencia suya, esta señora Alisa Montt. Efectivamente. Además de lo que ya dijo, ¿recuerda algún rasgo más? No, porque la vi de esta parte, focalicé más que nada sobre la cabeza y la parte de arriba del cuerpo. Guardo en mi memoria que era una mujer relativamente alta, que tenía pelo corto, castaño oscuro. Esto es lo que guardo. Después, bueno, cuando vi las fotos, sentí que esa era la persona, efectivamente. Además, por comentarios que hicieron los guardias ahí, cuando dijeron, sí, está la francesa ahí adentro. O sea, los guardias hablaban en voz alta y hacían comentarios. Está bien. ¿Le van a exhibir ahora una fotografía? Usted va a decir si reconoce esa fotografía. Muchas gracias. Sí, en la persona de la izquierda. La podemos exhibir acá en la pantalla. Preguntas sobre la fotografía. Primero para el señor fiscal y después en orden para cada una de las partes. Gracias, señor presidente. ¿Puede ser exhibido un poquito más desde lejos? Porque así se ve toda la fotografía, por favor. Ahí está. Hay parte que no se ve, por lo menos desde acá. Ah. Bajo un poquito. Porque voy a hacer preguntas en relación justamente con el señor presidente. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, desde allí la alcanza a ver. Usted se la vio directamente. No es necesario que se iba exhibiendo. Muy bien, gracias. ¿Usted hizo referencia al tema de la foto, de esta foto? Perdón, supongo que es de esta foto. Es de esta foto que estaba haciendo referencia. ¿Qué es lo que supo? ¿Qué tuvo conocimiento? Bueno, tiene que ver con el escándalo de comentarios que circularon dentro del campo de concentración cuando ocurrió todos estos hechos vinculados a las monjas francesas. Hubo mucha precipitación por parte de los represores y para producir ese secuestro y después para tratar de taparlo. inventaron esta historia de hacer esa foto intentando atribuirles a estas religiosas francesas una pertenencia con una organización política en la Argentina, lo cual no era cierto. Y hubo incluso comentarios que trascendieron ahí de que algunos de los represores no estaban de acuerdo con haber realizado ese tipo de operación, de alguna manera, de hacer trascender esa foto a la prensa atribuyéndoles a las religiosas francesas una pertenencia a una organización política argentina. Y obviamente que circuló ahí dentro de la ESMA esa foto que se hizo pública concretamente, ya existía la pecera, ya existía una circulación de información y ese mes de diciembre fue un mes de mucha actividad dentro del grupo de tareas donde yo tengo recuerdos muy certeros, creo yo, de muchas cosas que ocurrieron ese mes de diciembre del 77. Ante todo porque me sacaron los brilletes. Usted dijo que justamente en ese mes de diciembre le sacaron los brilletes, ¿me recuerda quién es el que dispuso que le sacaran los brilletes? Sí, nadie me los quería sacar. Temían la represalia que podía tomar contra ellos a costa si tomaban esa medida, pero Pernía, Antonio Pernía, decidió de forma individual, como ocurrían muchas cosas ahí en la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿qué haces vos todavía con esos brilletes? A ver, sáquenselos. Y dispuso una orden escrita, porque si no los guardias te obligaban cuando llegabas, tenían que vigilar quiénes eran los detenidos que podían circular sin brilletes. Y firmó ahí mismo en la capucha una orden de que yo no utilizara más brilletes. En relación con lo que usted mencionó, el procedimiento este de elaboración de la foto, ¿recuerda algo más? ¿Quiénes habrían intervenido? ¿Quién es el que dispuso a hacer esto? Sí, creo que se las hicieron hacer a detenidos que trabajaban ahí como mano de obra esclava. Era Vox Populi dentro de la ESMA, que se la hicieron hacer a Miguel Ángel Lauleta, que era un detenido que estaba ahí dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Y con respecto a la decisión de realizar ese procedimiento, de realizar esa foto, sabe cómo? Yo creo que fue el tigre, Acosta. El inicio de la operación de secuestro fue una decisión que tomó, en ausencia de Acosta, en el campo, la tomó Pernía, porque Acosta no estaba presente en el campo en ese momento, creo que era hacia un fin de semana que él se había ido a visitar a familiares que tenía en Bahía Blanca, su familia. Entonces estaba al frente del campo de concentración Pernía. Y se armó un gran revuelo en el campo porque todos sabíamos, a partir de que la prisionera Lavairu estaba acompañando a Astiz en esta supuesta infiltración de las abuelas de la Madre de Plaza de Mayo, que se estaban juntando para ser solicitadas en los diarios para pedir por los desaparecidos, llegó Astiz un día alarmado porque diciendo, según los comentarios que yo escuché, de que lo habían descubierto, que se había descubierto que él no era un familiar de un desaparecido que estaba ahí concurriendo a esas reuniones en la Iglesia de Santa Cruz y otros lugares para pedir por un familiar por desaparecido, sino que era una persona que estaba infiltrada con otros fines y que podía ser un militar. Entonces, ahí toman la decisión de secuestrar a toda la gente dentro de la filosofía que impulsaba el Tigre Acosta en ese grupo, es decir, que no tenía que existir ningún tipo de reclamo público por los desaparecidos y quienes osaran hacerlo tenían que ser reprimidos. Y entonces la decisión, por lo que yo entendí, del secuestro de las religiosas francesas y todos los otros integrantes de esas organizaciones que estaban tratando de reclamar por los desaparecidos, la toma Pernilla. Pero, por lo que yo pude saber, obviamente le avisaron a Costa, que estaba visitando familiares en Bahía Blanca, y volvió y se hizo cargo, digamos, de la situación. Y en una manifestación más del delirio mental que tenía ese personaje, fue inventar esto de la foto, que le fue reprochado por alguno de sus subordinados, concretamente. Lo cual no quiere decir que Pernilla haya desaparecido de tener responsabilidades en este hecho. Yo he relatado y me guarda, lo he relatado en un libro que se llama La pista suiza, y guardo en la memoria, cuando deciden sacar, evacuar a toda esta gente, o sea, matarlas, hacerlas desaparecer definitivamente, que se da en un día, no recuerdo la fecha exacta, pero es siempre en torno a diciembre del 77, enero del 78, una noche, entra en la pecera, Pernilla vestido de civil, en ese mismo día que se da la noticia que se los llevaron a todos estos familiares y a las monjas francesas, y en las botas, normalmente Pernilla vestía de civil, de espor, con mocasines, etc. Ese día tenía botas de militar, si bien estaba vestido de civil, tenía una campera de tipo militar, pero no era una campera que lo identificaba con una fuerza militar en la Argentina, y tenía las botas muy, muy sucias con barro. Y era acompañado esa noche, entrando con el otro oficial, otro de los oficiales que actuaban ahí en la ESMA, Febrez, que después ha fallecido, lo mataron, no sé, acá en la Argentina hace relativamente poco, que era alguien de la prefectura naval. Entonces esas manchas de barro y estar acompañado por alguien de la prefectura naval me hizo pensar de que alguno de los cuerpos de esas personas que desaparecieron en aquellas circunstancias no fueron tirados al mar por los vuelos regulares, los llamados vuelos de la muerte, sino que aprovechando el control que tenía la prefectura naval sobre los ríos adyacentes o vinculantes con el río La Plata, se lo sacaron de encima de esa manera. O sea, esa imagen tengo de pernía con respecto a la parte final, digamos, de lo que ocurrió con los familiares de los desaparecidos secuestrados en la ESMA en aquella fecha. En relación con esto, ¿tienen algún recuerdo de aproximadamente cuánto tiempo fue esta permanencia en el interior de la ESMA? Sí. ¿Aproximado, no? No sé, como mínimo dos, tres semanas. Usted mencionó también en relación con este procedimiento de la foto ideado por Acosta que hay otros represores que habrían estado en desacuerdo. ¿Recuerda quiénes eran estas personas? No, eran comentarios que algunos de estos represores le hacían a algunos de los detenidos. Entonces, en las oportunidades que teníamos de vernos entre nosotros, intercambiaron información los detenidos según el grado de confianza que nos tuviéramos. Porque no hay que pensar que nosotros estábamos ahí instalados en una especie de oficina recabando datos, tomando datos por escrito para poder testimoniarlo 30 años después, sino que son cosas que me fueron quedando en la memoria de encuentros fugaces. Uno se hacía una idea de lo que ocurría en el campo por la convergencia de distintos tipos de información que venían de fuentes diferentes. A veces eran algunos detenidos que te hacían llegar una información, a veces eran los guardias y a veces eran los propios oficiales de inteligencia que hacían algún comentario a otra persona o a uno mismo, o hacían un comentario delante de varios detenidos. Y entonces uno se iba haciendo una idea dentro de esa situación caótica que se vivía, porque ahí cohabitaban en el mismo momento personas que eran secuestradas que llegaban, personas que estaban siendo torturadas, y paralelamente a eso se creó todo esto de la pecera, de explotar intelectualmente mano de obra esclava de carácter intelectual. No recuerdo precisamente de este incidente, pero puedo recordar de algún otro. Ya luego, entonces, esta sería una cosa para no notar, aunque sea mentalmente, de recordar algún otro incidente. Vuelvo sobre este punto. Esta referencia sobre la que mencionó de infiltración de Astiz, ¿usted cómo llegó conocimiento? ¿De qué forma? Bueno, era conocido además porque una detenida, la Bairú, que estaba en contacto con todos nosotros porque dormía ahí en la capucha, la venían a buscar, se la llevaban, lo tenía que acompañar a Astiz, y después volvía y hacía comentarios. Todos sabíamos de que se estaba haciendo esa infiltración. Yo de mi suplicio, para retomar la cronología que se interrumpió con el incidente que finalmente desistieron de que mi suegra con mis hijos se mudara de la casa de mis cuñados y que viniera a vivir a Buenos Aires a una especie de quinta que ellos tenían para tener una forma más directa de control sobre la familia y para depresionarme, y que después de eso desistieron. Hay otros episodios más que quisiera agregar que tienen que ver con la aproximación de la fecha de mi liberación, hacia agosto de 1978. Ahí el campo de concentración, por cosas que decía públicamente Acosta, se iba a desmantelar, e iba a venir otra gente que iba a hacer otra cosa en ese lugar, porque cambiaba el comandante en jefe de la Armada. Macera pasaba a retiro y venía otro comandante en jefe que era Lambruchini. Entonces, ahí, para ese tiempo, se habían acumulado una serie de personas que habían sido dejadas vivas después de los interrogatorios, de la tortura y de la explotación intelectual en la pecera. Y entonces, al aproximarse esa fecha, tenía que decidir ponerlas en libertad o matarlas. Como no era una cárcel legal en la que la familia de una persona lo podía venir a visitar, idearon el sistema de las visitas familiares. Te llevaban en visita a verte con tus familiares. Y entonces, ahí, bueno, imaginaron todo un sistema. Había una especie de cronograma cuando se iba acercando la fecha de la liberación en la que cada uno tenía que visitar a su familia y, además, cada uno tenía que proponer qué es lo que iba a hacer si eventualmente lo liberaran. Que ellos querían tener algún tipo de seguridad sobre dónde uno se iba a radicar, qué iba a hacer, cuáles eran las garantías, concretamente. Entonces, me llevaron dos o tres veces a visitar a mi familia. Hicieron venir a mi suegra y mis hijos del interior, donde estaban. Conseguí que mi cuñado le pidiera prestado un apartamento de su suegro en el centro de Buenos Aires, que estaba deshabitado. Entonces, ahí llegaba mi suegra, mis hijos, convocados telefónicamente para que yo pudiera visitarlos, concretamente. Fue el Capitán Astiz el que me llevó a esa primera visita. Creo que fueron dos con Astiz. Y después hubo una tercera final con un tal Hormiga, que era un suoficial, creo, y que, según he leído en noticias de prensa, hace un año atrás lo detuvieron, vivía, creo, en la Patagonia, concretamente. Obviamente, ellos iban armados y estaban en el lugar donde se producía esa visita. Se sentaban en una sala, esperaban, te daban un tiempo para conversar con la familia, y yo ahí tuve que arreglar los detalles de lo que yo iba a hacer y informarle a mi suegra que yo lo que quería era que sacaran a mis hijos del país y que yo los iba a pasar a buscar para ir a radicarme con ellos en la versión que yo di a la Marina, que yo me iba a vivir a Panamá. Yo tenía una tía que vivía en Ramos Mejía. Esa tía era de origen panameña. Estaba casada con un hermano de mi mamá. Y entonces tomé contacto con ella y le pedí que le dijera a los marinos de que efectivamente la familia de ella en Panamá me iba a acoger y que yo podía instalarme en Panamá y hacerme carmo de mis hijos, ya que habían matado a mi mujer y yo era el padre de esos niños. Y ella aceptó. Y entonces el plan mío de irme fuera del país fue aprobado y me liberaron. Yo fijé una casilla de correo en Panamá. Yo en realidad nunca viví en Panamá. Fui a Panamá para abrir esa casilla de correo, pedirle a gente amiga que me vino recomendada por otra gente amiga que vigilaran esa casilla de correo. Yo le mandaba a esa persona mis cartas, porque yo tenía que mandar cartas periódicamente a gente de la ESMA que me indicaban. Le mandé cartas a Scheller, le mandé cartas a Fragote, que no me acuerdo el apellido ahora. Le mandaba cartas formales diciendo que estaba bien, que todo marchaba bien, etcétera, etcétera, mientras me iba definiendo dónde me iba a instalar. Y mientras esperábamos que saliera la mayor cantidad de gente posible de ese grupo de detenidos que habíamos quedado ahí en esas circunstancias. Todos sabíamos de que la gente que iba a salir al exterior, alguna de las personas los habían manifestado, que iban a producir testimonios públicos de denuncia sobre la existencia de ese centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA. Y entonces yo mantuve contacto con compañeros de cautiverio que se iban liberando, nos íbamos informando de las deliberaciones, tratando de coordinar, digamos, cuándo esas denuncias se iban a producir, pero bueno, ahí la coordinación fracasó, hubo gente que decidió testimoniar públicamente en Europa en determinadas fechas, en determinadas circunstancias, bajo la iniciativa de distintas organizaciones. Yo no estaba de acuerdo de hacerlo en esos términos, pero bueno, cada uno es libre de haber testimoniado, y me parece bien que se haya testimoniado. Yo lo hice de otra manera, con posterioridad, llegué a Suiza, a Ginebra, después de dar bastantes vueltas en espera de esta coordinación, en enero de 1980, ahí pedí el asilo político y es ahí donde revelé mi pertenencia política para que se me acordara el asilo político. Yo no podía realizar testimonios públicos en aquella época porque mi único hermano estaba preso en las cárceles legales, de alguna manera, de la dictadura, bajo control de la Cruz Roja, pero estaba preso, y si yo realizaba algún tipo de actividad de denuncia, podía haber represalias sobre mi hermano. Por tanto, no produje actividades públicas de denuncia de lo que me ocurrió a mí y de lo que yo era testigo de que había ocurrido a otras personas, parte de lo cual estoy hoy relatando, pero sí comencé durante aquellos años con una tarea de enviar cartas a familiares de desaparecidos que yo había guardado o me habían dado un domicilio para avisar y fue el caso de la abuela del nieto 102 y he enviado también a otras personas que me acordaba o tenía la dirección. Y bueno, a partir de ahí ya no existía ninguna posibilidad, yo tenía un asilo político acordado por la Confederación Suiza, no tenía ninguna posibilidad de alcanzarme la represión en Suiza. Es un poco el relato hasta que llego al asilo. Vuelvo un poco para atrás. Mes de diciembre de 1977. Sea en ese mes, con anterioridad o con posterioridad, pero esto para dar una idea más o menos de tiempo. ¿Usted fue llevado en alguna oportunidad fuera de la ESMA? Sí, en diciembre de 77, justamente, que es el mes que está todo este incidente atroz con las religiosas francesas y además me sacan los brilletes, fui llevado a Uruguay. Me llevaron dos personas que están imputadas aquí, Scheller y Coronel, y el gordo Juan Carlos, que no me acuerdo el nombre legal ahora, pero es identificable. fue en diciembre del 77 porque había caído preso poco tiempo antes el pianista Miguel Ángel Estrella y algunos otros militantes vinculados a los montoneros. formaba parte de la filosofía de tratar de ablandar a un detenido mostrándole que había detenidos vivos para hacer creer la supuesta benevolencia de la represión para con las personas que eran secuestradas. A mí me mostraron ante otros detenidos que eran secuestrados en la ESMA que suponían que esta persona secuestrada me conocía. Esto lo hicieron conmigo y lo hacían con otros detenidos más. Formaba parte de una práctica habitual. Lo de Uruguay salió un poco de la norma porque me subieron a un avión militar estas personas debe haber sido comienzos de la tarde, un día de diciembre del 77. Llegamos ya de noche a Uruguay, a Montevideo, y nos subieron a autos de civil y viajamos alrededor de media hora hasta un lugar que probablemente era una base militar. Allí nos bajaron vestidos de civil, yo estaba vestido de civil, no tenía ni esposas ni nada, estaba rodeado por militares. Y entramos en una especie de hangar y fue fantasmagórico lo que vi. Nunca en mi vida vi una cosa así. Había, eran techos altos y había prisioneros colgados por sogas, desnudos, maniatados a la espalda y atados por esas sogas colgados del techo. Y esos prisioneros no estaban en contacto con el piso, o sea que estaban en una situación de tortura permanente por la obligación, digamos, de someter al cuerpo a esa posición. Había dentro de ese enorme hangar, digo hangar por la envergadura del galpón ese, había unas oficinas y ahí condujeron y apareció un señor vestido de civil que se identificó por los hechos y por la forma de hablar como que era el jefe de la represión uruguaya, que se presentó como Nino Gavazo. Y ahí dijo que trajeran algunos prisioneros argentinos. Yo me acuerdo del pianista Miguel Ángel Estrella, porque era una persona conocida públicamente, y de Jaime Feliciano Dris, que fue un militante político que había sido secuestrado, creo que días después de Estrella, y finalmente él, después de este incidente que estoy relatando, junto con otra detenida que se llamaba Quiroga, fueron trasladados de Uruguay a la ESMA. Pero bueno, el incidente de esa noche era que, bueno, Gavazo les preguntaba por qué estaban en Uruguay y ellos no respondían nada. Daban a entender, digamos, que ese diálogo ya había tenido lugar. Bueno, acá están estos detenidos de la Argentina, porque yo estaba ahí, me mostraron, y la escena se terminó, para mí era una cosa media extraña, no entendía qué es lo que estaba pasando, y Gavazo dijo que se los llevaran de vuelta esos detenidos. Y a mí me llevaron a un hotel en la ciudad donde me alojaron en piezas separadas a las de Scheller y Coronel. Dormimos esa noche ahí, me habrán anotado con una identidad falsa, no sé, no tengo ni idea, pero era un hotel, no era una dependencia militar. Y al día siguiente volvimos en un avión de línea, creo que era de la empresa de línea uruguaya. Volvimos en la parte militar de Aeroparque, había un auto, se estaba esperando, o varios autos, no me acuerdo, y nos llevaron de vuelta a la Escuela Mecánica de la Armada. Aproximadamente, ¿recuerda cuándo fue? El día. El día exacto no, la verdad que no. Volviendo al asunto que usted relató relacionado con los secuestros de la Iglesia de Santa Cruz, ¿recuerda que otras personas que estaban en esa época en el mes de diciembre del 77 allí en la ESMA? ¿De ese grupo? Estoy refiriendo con respecto a personas no en su misma condición, sino forzándolos a estar en su misma condición. Yo de la única persona que identifiqué fue por esta circunstancia que relaté fue a Liz Domón. Perdón, quizás yo fui un poco confuso en relación con mi posición. Mi pregunta es con respecto a los represores. ¿Quiénes estaban en esa época? Usted mencionó que Acosta había salido a Vía Blanca y había vuelto inmediatamente. Los que están acá en la sala estaban, Cavallo y Rolón, me acuerdo que estaban en aquella época. ¿Quiénes estaban ¿Quiénes estaban